¿Sabías que las ambulancias del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia de E-Salud también son comandadas por mujeres? María Salazar, médico internista, Sonia Salazar, coordinadora de enfermería y Nathalie Guamán, piloto del vehículo, son tres guerreras y heroínas que conforman esta unidad que brinda auxilio a través de la Central 117. La labor de los servicios de emergencia de estas unidades móviles ha sido muy importante en todo tiempo, pero ha destacado muchísimo en el tiempo de la pandemia. Durante años ellas han demostrado que este trabajo, muchas veces encabezados por hombres, también pueden ser realizados por un equipo de mujeres sin ningún problema y con la misma eficiencia. Tenemos ya muchísimo personal femenino, tanto médicos, enfermeros y ahora nuestros nuevos pilotas, que son los nuevos integrantes de nuestras ambulancias. Detrás de ellas se encuentran no solo profesionales, sino madres, hijas, hermanas, que demuestran que no existen límites que impidan alcanzar sus sueños. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.